Hola amores, en el vídeo de hoy voy a grabar el tag de la mascota o el furry friend tag. Como veréis, este no es el fondo habitual, lo que pasa es que yo siempre grabo de pie y como este perro no se está quieto, es como hiperactivo digamos, pues es mejor que esté sentada para que esté más tranquilo. La primera pregunta es ¿Cómo se llama tu mascota? Como ya os dije en el vídeo de 50 cosas sobre mí, mi perro se llama Gacho. La siguiente pregunta es ¿Qué tipo de mascota es y de qué raza? Es un perro, como ya podéis estar viendo, es un yorsai terrier. Hay tres tipos de yorsai, los pequeñitos, los medianos y los grandes, este es uno mediano. La siguiente pregunta es ¿Hace cuánto tiempo que tienes a tu mascota? Yo hace que tengo a Gacho 7 años y en diciembre de este año hace 8. La cuarta pregunta es ¿Cómo tuviste a tu mascota? Yo cuando era pequeña, pues siempre he querido tener un perrito y así, siempre he querido tener un yorsai. Y mis padres, pues como yo era pequeña y así, pues querían que fuese pequeño, o sea que tuviese meses o así para que se fuese acostumbrando a mí. Y claro, en las perreras no había yorsais tan pequeños, entonces una amiga de mis padres tuvo una cama de yorsais y pues se lo cogieron a ella y nos lo regalaron por navidades de hace 7 años. Y fue súper bonito, ¿no? Porque mis padres nos dieron una carta y nosotros no nos olíamos nada porque mi madre lo trajo en un abrigo en el pecho, ¿no? Para que no se enfriase y claro, y de repente oímos una cosilla llorar que era nada, como mi palma de la mano más cuqui y eso. Y bueno, voy a recordar ese día para siempre porque tenía tantas ganas de un perrito y es que es tan mono. La quinta pregunta es ¿Cuántos años tiene tu mascota? Gacho tiene 7 años y este año en noviembre hace 8. Es súper curioso porque él cumple el 11 de noviembre, yo el 13 y mi hermano el 18. Somos todos los hermanos de noviembre. Cuando me refiero a todos los hermanos también me refiero a Gacho porque lo incluyo como si fuese... Es que el tío estaba aceptando. Cuando me refiero a todos los hermanos incluyo también a Gacho porque yo lo considero como si fuese un hermano más y eso es lo que pienso que deberían hacer todas las personas que tuviesen un animal. Tratarlos como uno más de su familia. La sexta pregunta es ¿Qué rarezas tiene tu mascota? Tiene muchísimas rarezas porque bueno, se queda dormido en cualquier sitio. O sea, está de pie y se queda dormido. Me estaba quedando antes dormido en los brazos, así tal cual como está ahora. Cuando se pone nervioso, como ahora mismo que no se puede mover, se pone como a... no sé, que se agobia y se pone como... Y se agobia muchísimo y lo mismo cuando está en el coche o así, se agobia mucho porque no se puede mover y se pone nervioso. Yo creo que más rarezas no tiene porque pienso que es lo típico de todos los animales, ¿no? Pues yo qué sé, pues ver una mosca y saltar a por ella o no sé, pues lo típico que tienen todos. La pregunta número siete es ¿Qué significa tu mascota para ti? Pues mi mascota para mí pues significa muchísimo porque para mí es como si fuese un hermano más y siempre está ahí sin pedir nada a cambio. Yo pienso que no tan cuando te pasa algo. Es como tu gran apoyo cuando estás mal que da incluso más apoyo que algunas personas. Y llegar a casa y que esté tu perro en cuanto cruzas la puerta saltándote para recibirte, no sé, es algo tan... no sé, tan cuqui. Toda pregunta es ¿Cuál es tu pasatiempo favorito con tu mascota? A mí me encanta jugar con él y perseguirle por el jardín porque es como... se pone súper nervioso y me encanta, es súper adorable. Y la última pregunta es ¿Qué motes le pones a tu mascota? Le pongo un montón de motes, a ver, gachito, gachete, cosita, bebé, no sé qué más, gordo, muchísimo. Y hasta aquí las preguntas de este tag. Antes de acabar quería deciros que si queréis una mascota adoptarla porque... Pero claro, si la adoptáis no os canséis de ella y luego la abandonéis porque eso me parece la verdad absurdo. Porque una mascota tú tienes que pensar antes de tenerla que tiene sus responsabilidades y que necesita cariño, necesita que juegues con él. Y para antes de adoptarla o comprarla, la verdad yo os aconsejo que la adoptéis porque os van a agradecer muchísimo más. Que penséis que van a necesitar unos cuidados que tú le vas a tener que dar. Y eso, básicamente que no os cojáis una mascota por capricho porque ellos la verdad que nunca te abandonarían. También quería aprovechar este vídeo porque, a ver, están recogiendo firmas para parar una tradición china que se trata de que cada año son asesinados muy cruelmente, más de 10.000 perros y gatos, lo cual me parece una barbaridad. Y Gacho y yo os pedimos por favor que vayáis, os voy a dejar el link aquí abajo y que vayáis a firmar, ¿verdad Gachete? Solamente tenéis que ir al link, rellenarlo y ya está. Si cada uno aportamos nuestro granito de arena, no sé si lo van a quitar porque estas tradiciones y así, pero bueno, por intentarlo tampoco pasa nada y la verdad que es una burrada lo que hacen con los pobres animales. Y por favor ir al link, no os cuesta nada hacerlo. Ya siento ser tan pesada e insistir tanto en este tema, pero es algo que me parece muy importante y de lo que con solamente unos segundos o unos minutos podemos aportar nuestro granito de arena para que esto cambie. Y bueno, voy a despedir ya el vídeo porque como veis esta cosita de aquí está ya más nerviosa que nerviosa. Muchísimas gracias por ver este vídeo, compartirlo con vuestros amigos y familiares para ayudarme también a difundir lo de las firmas sobre la tradición china que os he comentado antes. Dadle a me gusta si ha gustado, suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho y muchas gracias por ver este vídeo. Hasta la próxima. Adiós.